hola muy buenas vamos a abrir este parretito y a ver que nos encontramos esta caja es una caja de de los cuchillos y navajas JIV el producto es JIV la habrá reciclado bueno bueno toma ya estoy flipando vamos a ver vamos a ver vamos a ver que hay aquí no se por donde empieza la verdad fue un chaca que tiene que ir que cosa más preciosa guau 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 que fue una canchula eh me encanta pfff me encanta guau 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 ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Dios de mi vida Dios Señores En su acuerdo Perfecto pero seguro apreciarás por sus defectos El Miguel no me acomode Dios mío, de mi vida, de mi corazón aquí tenemos el palillo de la cajita wow no sé ni el modelo que es la verdad que esto está ahí su vamos vale, todos conocemos wow estoy flipando ahora mismo, no me lo creo esta es la la Hunter Light creo que puede ser no sé, no mira que este es mágico de Vistorio, ¿no? wow wow, vale, vale, que esto es así esto es poner las pilas ahí wow, no me convolumbra esto, tío y esto es para cambiar las pilas, ¿de acuerdo? estoy flipando estoy ahora mismo flipando no vea más yo, tío no vea y estas cajas seguramente están hechas por él Dios mío, de mi vida, de mi corazón estoy flipando ay, que me falta uña ahí está el monígrafo qué cosa más chula, tío bueno, y el palillo ya lo sabe no hace falta que lo saquen con su auxiliar aquí y sube esto no llega el peinito buah buah es que no sé no sé qué decir, tío vale, afuera, bueno la revista que voy a poner aquí está claro que esto esto no se olvida esto no se olvida qué barbaridad más qué chulada la gente tiene que ver el modelo, ¿no? ah, vale half down light bueno, ya, voy a hacer todo de potra ya, voy a hacer todo de potra y ahora qué? y ahora qué? grabar sin acasas no voy a decir no he tirado sin palabra es que no he tirado sin palabras no he tirado sin palabras no he tirado sin palabras con lo pesadísimo que yo soy me han dejado fuera de juego me han dejado espero estar a la altura ya no lo miraré en el vídeo de él porque es que me he quedado alucinado bueno, y demás cositas porque estoy mirando aquí en la caja y aquí me ha hecho un complex vamos y esta revisilla que esto es, claro para llevar las cilas quieres ir en el bolsillo este clip pequeñito ¡buah! estoy flipando ya está, ya no hay más nada, ¿no? Dios de mi vida valiente está claro esto no se olvida, tío estoy flipando, te lo juro estoy flipando, tío vamos a hablar, señores pues que claro analizando por qué hay un palillo aquí si tengo uno aquí ¿verdad? entonces pues claro aquí tengo un palillo pequeño y digo no entiendo si tengo uno aquí porque este es el bolígrafo y como es lo que pienso yo creo ya yo creo que esto lo ha hecho él ha hecho estas cajas vamos alucinantes aquí está la pinza bolígrafo palillo pequeño me ha puesto ese palillo aquí largo me ha quedado con el muro que estoy en el palillo claro y me he visto de mí y le he puesto un ferrocín esto es un ferrocín pero no me he visto eso me quedo flipar este es el kit perfecto aquí en la palma de una mano herramienta de corte iluminación y herramienta para hacer fuego y además perdón, útil para hacer fuego y además pues un variado un sustituto de herramientas útiles para hacer cuatro cositas nuestro mirador nuestro mirador pero lo que tiene lo que tiene aquí es claro que aquí está con el signo el signo me ha estudiado mucho mis necesidades con este tipo de de destornillador entra muy bien en las fichas de corrupción y los huecos que yo siempre hablo para cositas pequeñas sobre todo eléctricas con este destornillador estrella en línea en línea no aquí atrás como como los otros bueno ¿no? pues claro perfecto también después aparte su de pala ancha y el otro un poco más pequeño de la velata pero claro bueno che Mike me has estudiado cada palabra que he dicho en vídeos mío porque encima el clip del bolsillo por si no me interesa esto que me la pongas del bolsillo colgada me me conoces me quedo sin palabras no sé no yo lo único que espero es estar a la altura con mi papete ¿vale? y me conocen mejor que yo me parece a mí uff